Compañeros del colectivo, hola, aquí estamos haciendo video para la editora que nos pregunta que cómo vamos. Ya estamos a punto de salir a hacer todas las imágenes, Cata, con el equipo. Mi nombre es David Sancho Arrey, hago parte del colectivo Wayma. En este documental que participamos me sentí como muy acogido a los aparatos que manejamos y lo mío fue en sistemas de cámara y video. La conexión que yo tuve con los equipos y con los personales que participaron para la entrevista fue una conexión, digamos, como si lo estuviéramos viviendo en esos tiempos, como si nosotros nos hubiéramos transmitido a esas épocas. Fue, digamos, un momento como muy bonito que viví. Buenas tardes, mi nombre es Wendy Yoleni Makuna Matapi, hago parte del colectivo Wayma. Esa fue una bonita experiencia compartir con las abuelas, con la comunidad la samaritana, donde uno conoce cómo nos criaban antiguamente. Eso es para que hoy en día las muchachas, los niños, no perdamos nuestra lengua materna y nuestra educación con las abuelas y que siempre tengamos a las abuelas presentes. Mi nombre es Uguarian Ortiz Torres, de Leticia Amazonas. Yo pertenezco a uno de los miembros del colectivo de comunicación propia. Mi nombre es Uguarian Ortiz Torres, de Leticia Amazonas. Para mí es una experiencia en el caminar, como yo fuera, como Uguarian Ortiz Torres, de Leticia Amazonas. Y esto, pues, cada vez que uno va dando un paso, uno va aprendiendo. Y gracias a Caimó aprendí otros detallitos en la comunidad, en el resguardo, en la samaritana. Este documental, quiera que lo miren, digamos, a nivel nacional, internacional, que aquí en el municipio de Puerto Leguizamo, sí estamos en la unidad de hermandad, con todos nuestros amas, nuestros paisanos, como decimos acá, la unidad. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Gracias por ver el video!